Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want you Cute face, lil' waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antique You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, muy caliente Caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo